hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información del ámbito internacional que llega desde el país de eeuu se menciona que un cúmulo de terremotos sacude la costa de oregón incluido dos terremotos de magnitud mayor y es así amigos entonces que los especialistas los geólogos de los eeuu han confirmado que un cúmulo de terremotos sacudió la costa de oregón este viernes por la mañana lo que incluyó dos terremotos de magnitud 5.9 dijeron los geólogos estadounidenses asimismo también informaron que al menos cinco terremotos entre 141 y 160 kilómetros se han registrado en el estado de oregón según informó el servicio geológico de los eeuu como podemos apreciar justamente en la pantalla se menciona también que los más grandes terremotos fueron dos de magnitud 5.9 el primero ocurrió a las 12 y 52 am horas del pacífico y el segundo terremoto ocurrió también a la 1 y 17 am hora del pacífico y también fue de la magnitud de 5.9 grados aproximadamente asimismo también se informa que el terremoto más pequeño fue un temblor de magnitud 3.2 que ocurrió a las 2 y 20 am hora del pacífico según informó el servicio geológico de los eeuu finalmente también mencionó el servicio meteorológico nacional de eeuu que no se espera ningún riesgo de tsunami debido a estos terremotos de magnitud 5.9 que se registraron el día de hoy en oregón en eeuu muy bien amigos entonces es la información que se viene manejando en estos instantes un cúmulo de terremotos sacudió oregón en los eeuu se llegó a sentir y efectivamente amigos fue confirmado por los especialistas bueno amigos más información vamos a estar comunicando en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima